Te vas amor, que así lo quieres, que le voy a hacer Tu vanidad no me deja entender, en la pobreza se sabe querer Quiero llorar, y me destrozas que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás Vete olvidando, esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrá Música Quiero llorar, y me destrozas que pienses así Y más que ahora me quedes sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás Vete olvidando, esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrá Música Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Más de mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás Música Vete olvidando, esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrá Música Música